Hola, soy Juanca y esto es Travesía, turismo y aventura. Presentamos los más bellos paisajes de Colombia y Latinoamérica y se los llevamos de una manera fresca y ágil a la pantalla de más de 74 países alrededor del mundo. No lo hago solo, Mari, nuestra bella chica travesía, presenta el horizonte más hermoso de nuestra América. Así es, Juanca, y hoy queremos presentarles nuestra plataforma de mercadeo. Prueba de Campo, Cápsula Travesía, Pasaporte Travesía, Zona 17, Blue Radio y nuestra red de medios son la carta de alternativas que tienes para hacer realidad tu estrategia de mercadeo y posicionamiento durante este año. En Prueba de Campo podrás poner tu producto a prueba en las condiciones que siempre imaginaste y mostrando los resultados a millones de televidentes. Con Zona 17 encontrarás el espacio ideal para presentar ese destino o actividad que has diseñado para niños y jóvenes hasta los 18 años. Y en nuestra cápsula Travesía, Juanca, Guinness Récord en Deportes Extremos presentará tu servicio o destino de aventura con toda la adrenalina a nuestros seguidores. Con el pasaporte Travesía, la preciosa Mari presentará los mejores recomendados en turismo convencional, de salud o ecoturismo. Además podrás convertir tu destino en un programa, o en dos, o en una temporada completa para presentarlo a nuestros televidentes, fusionándolo con la sección Vámonos de Paseo en Blue Radio. Hazle conocer a nuestros miles de seguidores en nuestras redes sociales el potencial de tu producto, servicio o destino. Esto es Travesía. ¿Qué más quieres? ¡Haz parte de la aventura!